Y antes de darle la bienvenida a nuestro próximo invitado, yo tengo que recordarle a estas personas, a estos amigos, que hace algún tiempo decidieron emigrar a los Estados Unidos, venir a vivir a los Estados Unidos, se vinieron con su familia, pero que no aprovechan plenamente todas las oportunidades que les da este país, porque no aprenden a hablar inglés, hay que aprender a hablar inglés y usted va a abrir la puerta y va a terminar con esa serie de límites, si usted habla inglés usted podrá tener acceso a mejores empleos y por supuesto a mejor remuneración, usted se va a poder integrar plenamente a la sociedad estadounidense y para hablar inglés usted tiene que aprender como aprendió a hablar el español, como aprendió a hablar su idioma materno, hablando y ese es el método de mis amigos de Justy Language, Justy Language, el profesor Eliseo Justiniani, ustedes lo vieron esta semana conversando conmigo y el doctor Justiniani nos decía, a hablar inglés se aprende hablando, como cuando usted estaba chiquito y su mamá le fue enseñando, a usted cuando estaba chiquito no le pusieron una cartilla donde decía, mira que se conjuga el verbo así, asado, sancochado, no, usted aprendió hablando y así es el método que más de 130 mil personas, 130 mil hispanos han aprendido a hablar inglés y han roto con esos límites y están aprovechando plenamente su integración a la sociedad norteamericana, además tenemos los cursos de pronunciación, porque como bien lo dice el profesor Justiniani, el inglés se basa en sonidos y una letra, por ejemplo, las vocales tienen, hay algunas que tienen diferentes sonidos distintos a los que usted conoce en el español, es por eso que decimos que hablar inglés se aprende hablando, llame al teléfono que aparece en su pantalla, el 305-553-5222 y póngase en contacto con mis amigos de Justy Language, casi cuatro décadas enseñando a hablar inglés, más de 130 mil hispanos hablan inglés gracias al profesor Eliseo Justiniani y a su escuela Justy Language, además hay clases presenciales, hay clases online y si usted ya está preparándose para el curso de ciudadanía porque usted va a presentar su examen de ciudadanía estadounidense, pues prepárese con nosotros y ahí no tiene pene, porque cuando usted llega, a todos nos pasa, cuando hemos hecho la entrevista que le hacen para hacerse ciudadano americano, usted llega y desde el momento en que lo saluda el funcionario y le da los buenos días, las buenas tardes y a veces hasta le pregunta, ¿cómo está el clima? y había mucho tráfico para venir, ya eso forma parte del examen, ¿por qué? porque va a evaluar el manejo que usted tiene del idioma inglés y mis amigos de Justy Language lo preparan a usted para el examen de ciudadanía, así que aproveche plenamente a los Estados Unidos de América hablando inglés y hablando inglés se aprende hablando con mis amigos de Justy Language, llame el número en pantalla y acabe con esos límites. Bien mis queridos amigos, ahora sí quiero darle la bienvenida a nuestro buen amigo el diputado Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Legítima Electa en el año 2015, ahí lo tenemos ya en pantallas de EBTV y me es muy grato, hace rato que no conversábamos Juan Pablo y creo que hay muchos temas en el tintero y yo quisiera comenzar por la evaluación a estas alturas, cuando ya estamos a 8 de octubre, a poco más de 5 o 6 semanas del proceso que ha convocado el régimen, donde algunos decidieron participar, donde otros creemos que ese proceso no va a resolver nada, donde algunos venezolanos dicen voy a votar y otros dicen no voy a votar, pero hay incluso ahora dos organizaciones internacionales como es el caso de la Unión Europea y del Centro Cárter que podrían mandar sentas, comisiones y qué garantía le puede dar a los participantes. Yo creo que este es el primer tema, elecciones 21 de noviembre. Buenos días. Bueno, muchas gracias Carlos por esta oportunidad de conversar con la gente y de decir cuál es la visión que uno tiene sobre la problemática que el país vive. Yo creo que siempre es importante que asumamos nuestra propia realidad y que siempre digamos la verdad con respecto al régimen frente al cual estamos haciendo todo un esfuerzo para lograr que se produzca un cambio en Venezuela. Nosotros no nos estamos enfrentando a un simple gobierno autoritario, nos estamos enfrentando a una dictadura criminal vinculada a cualquier delito, como ya los hemos descrito, y vinculada a países cuyos conductores no tienen absolutamente ninguna vinculación con la democracia. Nosotros estamos enfrentando a una dictadura criminal. Esa dictadura criminal ha sido desconocida por los venezolanos y ha sido desconocida por el mundo occidental. Hubo una farsa electoral el 20 de mayo de 2018, hubo una farsa electoral en diciembre del año 2020, donde supuestamente se eligieron presidente, que es un usurpador, y una asamblea nacional que, por cierto, hasta en su integración fue violada en la constitución venezolana. Hoy convocan a un proceso electoral y yo tengo que decirlo, como lo he dicho, en otras oportunidades. No hay condiciones adecuadas para ello. Y no creo que nosotros debamos estar en una situación en la que vayamos a un proceso como ese, pero además con ese proceso terminemos reconociendo a Nicolás Maduro, reconociendo a una asamblea nacional que ha sido desconocida por todos nuestros aliados, y reconociendo a un Consejo Nacional Electoral que es producto de todo eso. Por tanto, eso es un asunto en contra de ese proceso. Pero además, si revisamos las condiciones electorales para que sea un proceso justo, libre, verificable, indudablemente que no tenemos esas condiciones. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Bueno, que hay un grupo importante, yo diría la mayoría, de los partidos que conforman la Alternativa Democrática, la Plataforma Unitaria Venezolana, que han tomado la decisión de participar. Y yo creo que aquí lo importante es que todos estemos conscientes de que hay un objetivo fundamental. Ese objetivo es lograr que Maduro salga. Bueno, algunos han tomado la decisión de participar. Yo siempre he dicho que respeto la decisión de la mayoría, pero que también tengo una opinión de conciencia que debo manifestarla sin búsqueda de confrontación, sino en función de asumir que tenemos un objetivo, que tenemos que trabajar para lograr que ese objetivo se dé. Yo creo que una de las cosas que también tenemos que revisar es quiénes somos realmente opositores. Yo me siento total, radicalmente un opositor al régimen de Nicolás Maduro. Y creo que la mayoría de quienes están participando por el sector opositor son realmente opositores. Bueno, cada quien toma la decisión que le dicte su conciencia. ¿Qué digo yo? Que quienes han tomado la decisión de ser candidatos a quienes respeto, bueno, que asuman esa candidatura con una actitud y con una vocación combativa en función de lograr que las cosas en Venezuela cambien. Que no hagan una campaña como a veces podemos estar acostumbrados en Venezuela. Ya no, porque la democracia no existe, en la que tú sales, ofreces electoralmente algunas cosas y piensas que llegando al poder vas a resolver los problemas de la gente. Yo insisto en esto, no es posible que mientras Maduro siga usurpando la presidencia de la República, nosotros podamos resolver algunos de los problemas que el país tiene. Basta la solución de los problemas por la salida de Nicolás Maduro. Bueno, digámosle eso a la gente con total claridad, que los acompañamos en la situación que todos estamos viviendo, pero que tenemos que tener claro el objetivo de sacar a Nicolás Maduro. Y por último, quienes resulten electos que asuman esa elección con combatividad. Porque me dicen, no, es que queremos ganar espacios. Y yo digo, muchas veces, queriendo ganar espacios, terminamos perdiendo liderazgos importantes de la alternativa democrática porque algunos llegan a un cargo y lamentablemente se entregan al régimen dictatorial con el objetivo de lograr algunos recursos conscientes de que no pueden resolver ningún problema. Así que es un tema complejo, difícil, bueno, pero tenemos que llevarlo y tenemos que ir buscando los puntos de encuentro. Como tenemos un bloque complicado para extendernos, quiero ir saltando de un tema a otro, pero que todos van en el mismo sentido, porque paralelamente a esto, mi querido diputado, tenemos el tema de lo que está ocurriendo en México. Es donde se reúne un grupo de la plataforma unitaria versus la delegación del régimen. Para muchos el régimen está ahí sentado porque lo único que quiere es que se levanten las sanciones. El régimen no va a conceder ningún tipo de elecciones ni nada de lo que se está pidiendo. Pero esto va para largo, mi querido Guanipa. Esto va para largo porque, entre otras cosas, al régimen le interesa que vaya para largo. Entonces, unas elecciones no creíbles. Una mesita sentada en México que va para largo porque se reúnen una vez cada 15 días, cada 21 días y con temas muy puntuales generalmente se paran y aprueban cosas que no estaban en el temario pero que son como de anteojito. ¿Cómo ve usted esa negociación en México, mi querido diputado? Mira, lo he dicho también. La negociación en México evidentemente que nos genera dudas. Es lógico que a todos los venezolanos una negociación con un régimen como el de Maduro genere dudas. Sin embargo, el hecho de que en esa negociación estén vinculados directa o indirectamente Estados Unidos, países de América, los países de Europa, países que nos han acompañado en todo el esfuerzo que hemos realizado, nos puede dar alguna esperanza de que algo se logre aquí. ¿Qué buscamos nosotros, además de los temas humanitarios? Pero yo creo que lo fundamental en este proceso de negociación es que haya una elección presidencial, un cronograma presidencial y condiciones electorales para ir a ese proceso presidencial. No hay forma de que la comunidad internacional, que es la que ha tomado la decisión de sancionar por razones totalmente plausibles, es decir, las sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro tienen una explicación y esa explicación es que el mundo democrático, al ver que se pierde la democracia en un país tan importante como Venezuela, tiene que encender las alarmas y tiene que presionar para que se regrese a la democracia. No hay forma de que esas sanciones sean levantadas si no hay concesiones que tienen que darse en función de condiciones electorales y de cronograma electoral. Por tanto, siempre vemos cómo el régimen dictatorial utiliza todo esto con el objetivo de ganar tiempo. Fíjate tú algo importante, Carlos. Este proceso de negociación se está conversando desde principios de año y el régimen nunca quiso entrar a ese proceso de negociación por una razón muy sencilla. No querían que las condiciones electorales para las elecciones regionales se incluyeran en el proceso de negociación y por eso dilataron todo hasta el mes de agosto, que fue cuando comenzó ese proceso. Conclusión entonces. Bueno, pasa lo que ellos querían que pasara, que algunos tomen la decisión de ir, que otros tomen la decisión de no ir y que al final se vaya a un proceso sin condiciones electorales, que es lo que busca este régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Así que yo tengo dudas, pero nunca puedo perder la esperanza de que algo pueda salir de allí y que ese algo tenga que ver con condiciones electorales y con cronograma electoral. Yo creo que va a meritar otra conversación para desarrollar más profundamente los temas, pero no puedo dejar de preguntarle sobre el tema de las sesiones recientes de la Asamblea Nacional y la discusión sobre las diferentes denuncias de manejos indebidos en la preservación de activos del Estado. Ha habido allí un roce entre los partidos que conforman la unidad y yo creo que es importante para Venezuela que se trabaje y que se discuta este tema y que se hagan las investigaciones que haya que hacer y que se le muestre al país el resultado de esas investigaciones. Entre otras cosas, porque si una cosa podemos decir de la dictadura es que son unos ladrones, es que se han robado el erario público o se lo han regalado a sus aliados en el mundo entero. Entonces, la gente llega a la conclusión, ah bueno, pero es que los de la dictadura son unos ladrones y los del gobierno interino también, porque como no se aclara, no se estudia cuál es el origen de las denuncias, qué es lo que se denuncia, qué es lo que se investiga y cuál es el resultado de la investigación. Bueno, mira, ahí hay una discusión que tiene que ver con el funcionamiento, el manejo de monómeros, el funcionamiento, el manejo de CITCO y en general de los activos de Venezuela en el extranjero. Desde el principio nosotros dijimos y alertamos que no era conveniente que nosotros directamente asumiéramos la administración de esos bienes, que son bienes que tienen que ser administrados desde una perspectiva absolutamente gerencial y poniendo siempre por encima de cualquier cosa los intereses del país, la preservación de esos bienes. Lamentablemente ha habido ingerencia política en todo lo que ha sido el funcionamiento de esas instituciones y bueno, lo que se busca, como tú dices, es que haya una investigación, que esa investigación sea totalmente transparente e independiente y que el resultado de esa investigación, que puede tener que ver con irregularidades en el manejo, yo ni siquiera estoy diciendo que haya habido peculado, que haya habido actos dolosos, hay que revisar cada uno de los hechos y en función de eso blindar la administración de esas instituciones. Primera Justicia ha planteado la constitución de un fideicomiso para que haga la administración de esos activos y en función de eso no haya ninguna injerencia política, sino injerencia que tenga que ver con lo técnico, con lo gerencial en todo ese manejo. En este momento estamos en esa discusión. Yo creo que la idea es reorganizar, reestructurar a Monómeros. Monómeros es una empresa que es de la nación venezolana, del Estado venezolano. Hubo el riesgo de que se perdiera. Creo que con las denuncias que se han hecho, ese riesgo ya no está a la vista. Esa institución, esa empresa se va a preservar como un activo de Venezuela. Había en algunos la intención de que la titularidad de la empresa pudiera modificarse. Se ha generado una deuda, por cierto, importantísima, con otra empresa que pareciera que tiene intereses en asumir la conducción de Monómeros. Y nosotros lo que hemos dicho es, nada de eso es posible, porque esa es una empresa del Estado y de la nación venezolana. Así debe continuar. Por eso enviamos una comunicación al presidente Duque y por eso ya en este momento hay claridad en cuanto a la titularidad de la empresa. Lo importante ahora es nombrar una nueva junta directiva y es lograr que todo se encamine adecuadamente para que tengamos una empresa que rinda resultados. Que, por cierto, es importante decirlo, todo lo que ha pasado con Monómeros tiene antecedentes. Todo lo que ha pasado con Circo tiene antecedentes. Son dos empresas totalmente comprometidas por la dictadura de Nicolás Maduro y nosotros haríamos un flaco favor a todo lo que tiene que ver con la creibilidad de la alternativa democrática si cometemos errores que hagan que tengamos que pagar los vidrios rotos de la dictadura de Nicolás Maduro. Ahora, igual eso ha empañado al gobierno interino. Igual le pregunto y ya casi tenemos que despedir esta entrevista, mi querido diputado, y le invito de una vez para que podamos profundizar en estos y otros temas. Igual le pregunto, ¿empaña al gobierno interino? Hay gente que sea cual sea la investigación va a terminar no creyendo los resultados, número uno. Y número dos, a su juicio, 21 de noviembre, México y todos estos temas, ¿acaban con el gobierno interino? ¿No hay más gobierno interino a partir del 22 de noviembre? Bueno, mira, el gobierno interino no es un fin en sí mismo. El gobierno interino es un instrumento para lograr transformar el país, para lograr recuperar a Venezuela, para lograr democratizar a Venezuela. Según el Estatuto de la Transición, el gobierno interino llega hasta el día 5 de enero del año 2022. Ese estatuto puede ser modificado porque la Asamblea Nacional funciona en su comisión delegada y puede convocar sesiones plenarias para discutir todo eso. Pero creo que todo depende de la misma discusión política, del mismo desarrollo de los acontecimientos, de la revisión de la funcionalidad del gobierno interino y de los acuerdos que puedan lograrse en función de que eso sea así. Así que todo depende de lo que se discuta en estos días, de manera que eso nos permita... ¿Y no depende de la participación o del resultado electoral del 21 de noviembre, diputado, según su lectura? Mira, yo lo que creo es que esos tres eventos, esos tres eventos, es decir, el tema electoral del 21 de noviembre, el tema de México, que yo insisto en aspirar que de allí surjan algunas soluciones al problema que vive Venezuela, y el tema del funcionamiento del gobierno interino y de la Asamblea Nacional, para mí son tres asuntos definitivos que van a significar un parteaguas y que cuando se diluciden esos tres asuntos, nosotros tenemos que reiniciar todo un esfuerzo para lograr el objetivo central. El objetivo central sigue siendo liberar a nuestra patria venezolana. No podemos tener descanso hasta que logremos que Venezuela sea un país libre y democrático y eso es lo que nos tiene que quitar el sueño y eso es lo que nos tiene que decidir a seguir dando una pelea hasta lograr que eso se concrete. Quisiera que habláramos la semana próxima, mi querido diputado, porque se nos queda en el tintero el tema de la unidad, que para la foto pareciera que sí, pero en ejercicio pareciera que no. Yo quisiera que lo conversáramos porque me complace siempre que conversamos que usted pone los puntos sin ambaje y con franqueza sobre la mesa. Con mucho gusto, hermano. Un gran abrazo. Amigos, el diputado Juan Pablo Guanipa, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Electa en 2015, hoy funciona esa asamblea con una comisión delegada, ustedes lo acaban de escuchar aquí en la mañana de EBTV. Pero yo, así como me siento, yo creo que si yo me tomo una buena, un cardito de chipichipi puede ser, ¿verdad? Unas dos vistas pescadas, una foforera. No me lo puedo tomar yo en el peñero. ¿Cuál peñero? ¿Cuál peñero, muchachos, suéltalo? Lo mejor de la gastronomía oriental venezolana usted lo consigue aquí en la ciudad de Doral, en los roques gourmetes. De la comida también es tradición. Y buen viaje, mi hijo querido, buen viaje por lo mejor de esa gastronomía oriental venezolana, que es una maravilla. Y de verdad, usted se siente así con esa cuerpa. Uno cuando está haciendo malgrito, chacho, tiene ese cuerpo maluco. Y el cuerpo maluco, bueno, se mete un cardo de chipichipi, un cardo, o una foforera, o una sopita de pescado. Eso usted lo puede conseguir, mis amigos, en los roques gourmetes, donde la comida también es traducción. Vea usted, lo que no daría yo poner una foforera como esa. ¡Ay, cosa más buena de la vida, Dios mío! ¡Qué cosa tan hermosa! Y usted vaya también este fin de semana, si no va a estar acá en la ciudad de Oral, y va a la playa de Hollywood. Bueno, en el Yellow Green Market de Hollywood Beach está también los roques gourmet de Hollywood, donde la comida también es tradición. Ahí está nuestro stand, en los roques gourmet Hollywood. Vaya al Yellow Green Market y disfrute de lo mejor de la gastronomía oriental venezolana. Encarámese usted también en el Peñero y diga... ¡Buen viaje, mi querido! ¡Buen viaje, mi querido! Usted se va a chica, chica, que a chica el bote, que ruga, ruga, que ruga el mar. ¡Vámonos! ¡Buen viaje, mi querido! ¡Gracias! Gracias.